Venezuela, el Consejo Nacional Electoral anunció postergar las elecciones presidenciales de este 22 de abril y confirma que el 20 de mayo se realizarán las megaelecciones. Se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para Presidente de la República, de Consejo Legislativo Estadales y de Consejos Municipales en la segunda quincena del mes de mayo de 2018. También se anunciaron las garantías del proceso electoral. Partes acuerdan las siguientes garantías del proceso electoral. Gobierno y oposición acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso electoral. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. La Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, también dijo que este jueves se cerraban las inscripciones de candidaturas, dando a entender que los comicios se llevarán a cabo con los seis candidatos que están inscritos, Maduro, Falcón y otros cuatro postulantes prácticamente desconocidos. Tenemos el lapso de postulaciones, cierra en el día de hoy. Hasta el momento tenemos 25 postulaciones que corresponden 14 organizaciones con fines políticos, un grupo de electores y electoras y 10 iniciativas propias. Henry Falcón es el candidato del partido avanzada progresista que pertenece a un sector minoritario de la oposición en Venezuela. Desde el anuncio de las mega elecciones, idea propuesta por el presidente Nicolás Maduro, el dirigente opositor del partido Primer Justicia, Juan Pablo Guanipa, y miembro de la mesa de la unidad, reaccionó y dijo que la oposición no tenía ningún representante en estas elecciones. Cualquier persona que toma la decisión de participar nunca podrá ser calificado como oposición. La unidad democrática no tiene candidato a la presidencia de la República. La comunidad internacional, entre ellas la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima, habían estado presionando al presidente venezolano Maduro a que retrasara los comicios presidenciales.